Así que bueno gente aquí Daku y bueno hoy estamos en un juego nuevo, este juego está en beta, está en open beta así que cualquiera que pueda lo puede jugar Les voy a dejar el enlace en la descripción y en el comentario, han quedado como siempre hago Y más que nada este juego se llama Guardians of Ember, digamos que es un juego estilo Diablo Los que han jugado Diablo, Diablo 3, Ripple Assault, todas esas versiones del Diablo Que al fin y al cabo son el mismo del Diablo 3, pero antiguos a eso hay otros juegos también como el Path of Exile También el muy aclamado Lost Ark y bueno este juego digamos que es uno más Pero la verdad es que está bastante bastante entretenido, tras que es nuevo Es un juego que por lo menos al principio puede ser un poco truqueado, tiene un poco de truco el juego Pero en si me ha gustado mucho lo que sería, lo que he visto en el juego durante este, he jugado cerca de una hora Estoy aproximadamente nivel 10 en el juego, está muy interesante más que nada porque te da ese signo de dificultad desde el principio Que te da esa dificultad que tanto queremos Está bastante complicado sobre todo solo y sobre todo si no eres una persona de jugar a este tipo de juegos Porque en este tipo de juegos tenemos lo que son las llamadas Builds O sea aquí las Builds son muy pero que muy importantes Que es la forma en como tu creas a tu personaje La forma en que tu quieres jugar, la forma en que tu creas y quieres hacer las cosas rápidas sin que te quiten vida O lentas sin que te quiten vida, o sea hacer mucho daño, mucho damage, hacer un tanque o hacer super lento Aquí es muy importante ese tipo de temas Este más que nada yo que tengo un conocimiento bastante amplio de lo que fue todos los años que estuve jugando Diablo Pues con todo y eso al principio se me hizo un poco complicado Porque a pesar de todo que yo escogí la clase del Montarras o digámoslo el Ranger Que se llama la versión de inglés Que el juego también está disponible tanto en español como en inglés Que es algo que me gustó mucho Este y yo no escogí la clase del Ranger porque la mayoría de estos juegos el Ranger siempre O el arquero como lo quieran llamar Siempre es un estilo de DPS bastante bueno y muy utilizado Pero al principio es muy pero que muy débil Y esos ataques son bastante lentos Que es lo que me está pasando en estos momentos Pero no es que sean lentos los ataques Sino es que es bastante complicado Los ataques que utilizan aquí Porque hay unos que son O lo que he estado viendo es que este Montarras lo podemos usar Ya sea a largo alcance o a corto alcance Pero pues a largo alcance tenemos un problema Que es que los ataques son bastante lentos Los de largo alcance No quiere decir que más adelante se pueda arreglar Todo este problema de la lentitud de los ataques Porque hay formas de arreglarlo Hay formas de arreglarlo O sea con equipo Y hay habilidades que te dan más rapidez Y hay puntos de habilidad y todo Que lo vamos a estar viendo más adelante Así que más o menos esto fue como un resumen del juego El juego está bastante bueno Tiene una tienda de cash Tiene una tienda premium Pero pues en esta tienda prácticamente Lo que hay son skins, monturas Y trajes más que nada No hay nada que no hay equipo No hay nada Así que el juego no es pay to win Mucho menos Porque en este tipo de juego Lo que cuesta es el farmeo Y es lo que más cuenta Y lo que deben de hacer para conseguir sus sets Y sus equipos Ya sean legendarios, etc. O el tipo de categoría que haya aquí Pero bueno Más que nada vamos a estar viendo dentro del juego Cómo es que se desarrolla todo Les voy a estar enseñando un poco de las mecánicas De los menús y todo lo que tenemos La verdad es que está bastante interesante Y me gustaría traerlo Tras que es un juego nuevo Estos juegos me gustan bastante Y me vician muchísimo Así que bueno También tengo algunas guías Ya estoy viendo más o menos La primera guía que voy a sacar Va a ser el del montarras Que pues va a ser un DPS Con robo de vida Así que bueno Vamos a dentro del juego Así que bueno gente Ya estamos dentro del juego Estamos dentro de lo que sería Guardians of Ember Y bueno Más que nada Este juego lo pueden jugar Así que es lo más típico Que se puede jugar Este estilo de juego Y más que nada También lo pueden acercar Si ven Esta clase que yo tengo Es el montarras Digamos un rangel Digamos un arquero Díganlo como pues Ustedes mejor lo conozcan Y bueno Este lo primero que tenemos Por aquí son esta rama De habilidades Que en este momento Creo que yo soy nivel 10 O nivel 9 Mi hijo es un nivel 10 Este Y por aquí pues podemos Probar Más que nada Aquí lo importante Es especializarse En dos ataques primarios Y ya los demás Serían ataques avanzados O de habilidades avanzadas Este Esto sería pues Bastante importante Más que nada Yo estoy usando Esta habilidad Y esta Y estoy utilizando Los puntos de bonificación Que hay Porque estas dos habilidades Roban vida Mientras atacamos Robamos vida A los enemigos O lo que sería Quitamos Tenemos un robo de vida El cual a nosotros Nos cura Eso es bastante importante Y más que nada También tenemos habilidades pasivas Que nos ayudan En lo que sería El movimiento Aquí tengo nivel 35 Nivel 37 Imagino que será como 40 intermedio Al nivel alto Pero bueno Más que nada Este juego Es algo Muy chévere Muy bueno Porque más que nada Estos juegos Son de farmeo Son Vamos a reparar A mi equipo Por aquí Esto es lo que tenemos De inventario Etcétera Y más que nada También tenemos Una montura Que esta montura Se la dan En la tienda premium Y es totalmente gratis Que si entramos Por aquí A la tienda premium Les va a salir Un paquetito Que dice Recompensa Por nueva cuenta O algo así O recompensa de inicio Y la pueden reclamar También le dan Una mascota Que es un cheetah Y está por aquí Pero como iba diciendo No hay nada Que lo haga pay to win Porque lo único Que hay son trajes Y ositos Y cajas De almacenes Para expandir Tu inventario Y eso Que pues que no es Si es necesario Eso es lo de expandir Tu inventario Pues lo puedes Abrir Pero pues no es tanto Porque solo hay dos páginas Pero bueno También tenemos Por aquí tenemos Este cheetah Que te lo dan Como dije En esa recompensa Y también tenemos Este oso Que vamos a dejar El cheetah Bueno Vamos a ver el oso Porque es de un día Y también tenemos Unas alas Que es esto Que podemos volar No se como le hice La otra vez Pero puedes volar Etcétera Pero pues también Tenemos la montura Que la montura Pues no sirve Para avanzar Más rápido Lo que sería En el juego Pero este También 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 Lo que sería Vamos por acá Usar el teleporte Este Está bastante interesante Todo el concepto Del juego Es nuevo Así que pues Sería una experiencia Nueva En lo que sería En el canal Con este tipo de juegos Porque pues nunca había subido El diablo Nunca lo llegué a subir Creo que lo llegué Primero en algún momento Pero fue bastante Bastante ese tiempo Pero Este juego Está bastante bueno Está Tiene su dificultad Está bastante complicadito En una cierta parte Solo cuando te O te caen Que debes De Eliminar un boss Tú solo Así que Y este boss Tiene 5 barras de vida Para el nivel 10 Está bastante complicado Pero bueno Estando aquí Tenemos una misión Es más que nada Esto de La muerte de Goliat Esa es la que digo Que está Está bastante Bastante complicado Mira por aquí Tenemos un jefe Aquí Eso es lo que Y pues Esta es la Esta es la build Que estoy haciendo Más que nada Es una build De corto alcance Que pues digamos Que es bastante No es tan eficaz Eh Pero si Si puede funcionar Lo que sería Este Con conjunto Con otra Otro personaje Que me están Matando No puede ser A ver No me salió Tan bien Se amontonaron Muchos ahí Pero bueno Esta build Más que nada Es de Es de corto alcance Porque Puede ser que La riegue Si A lo último Puede ser que La riegue Por completo Pero no quiero Este Como tal Una build Sería buena De largo alcance Porque ya que es un ranger Pero se me hace Que las habilidades Aquí son muy Porque muy lentas De largo alcance Y ninguna Recorre O recupera vida Porque pues En este caso Como son así Cuando son este Eh Enemigos pequeños O no No sé por qué No quito No sé por qué Antes quitaba más Quitaba No sé si Dejé algo O no tengo Ops Con razón Con razón Con razón Pues si no No tengo Las armas Equipadas Va a ser que toqué algo Y se cambiaron Ok Ahora sí Ahora sí Gente Ahora sí Este Sí Mira ahí está Al fin Ya Pero bueno No debería de haber pasado Eso que pasó Perdón Hay un error mío No sé que se habían quitado Quitado las armas Que como que se pusieron Se cambiaron de slot Pero bueno Esto como dije Es una Es una build De corto alcance Que pues Con las habilidades Que tenemos Más que nada Con las armas Hay armas Que te dan más buff Etcétera Entre otras cosas Que te puede ayudar A lo que sería A bonificar Los ataques Que ya estás usando Pero pues Por el momento No hay ninguno De esos O sea Tenemos que buscarlos Y ir más adelante Pero en todo caso Este Como esto es un ranger Un arquero Un montarras Este Deberíamos De encontrar Un arco No sé si se puede usar Doble ballesta O algo por el estilo Pero el arco Es algo pues Importante Aquí Porque es Es Más que nada La forma O El arma principal De esta clase Siempre el arma principal Va a tener Más Eh Mejores Stats Y mejores beneficios Para la clase Que usando un arma O cualquier otra Mira aquí tenemos Y venga Ahora Ahora si Y pues tenemos Nuestras Eh Habilidades Que son avanzadas Que es la del La de la trampa Que pues hace que Explote Mira aquí está Y tenemos 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 una rana Ahí Y pues así Van consiguiendo Equipo Esta imagen Mientras más Equipo De color Más alto Tengan Pues obviamente Mejor Como si fuera Un MMO Es como si fuera Pues un MMO Del juego Así que Está Está muy Muy interesante Y pues por acá Lo que hacemos Es que seguimos Así va Hace bastante daño O sea Era error mío Lo de No Ni siquiera No sé cómo se cambió Tengo que ver la tecla Que los cambia Porque luego Estoy haciendo algo Y capaz Y me 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 pasa eso de nuevo Pero bueno Estas flechas que tenemos aquí Son El inventario Oh Un boss Un boss Un boss Estos Bosses azules Son muy buenos Si tienen el chance De matarlos Adelante Y si ven También hay gente Una cosa que me gusta De este juego Es que es online No a comparación Del diablo Que debías de invitar A alguien Forzosamente Si querías jugar Acompañado de alguien Este no Aquí te puedes encontrar Gente En cualquier parte Del juego Es muy bueno Ese aspecto Porque la gente Se ayuda Aquí está el troll Pero pues no tengo Todavía Poder bastante Para hacer esa misión Y eso Eso es muy bueno Porque la gente Se ayuda Y pues Se hace todo Mucho más fácil Y te la pueden encontrar En algún momento Al principio del juego Hay bastante gente Creando ese personaje Etcétera Y eso Este Ayer había varios Que estuve Haciendo misiones Por ahí Pero Este Adelante Ya me imagino Haber una ciudad Algo por el estilo Que Debería pues De juntarse Un poco De más gente Este No sé que tanto Se puede avanzar En el juego Porque como dije Es nuevo Este No sé mucho De él Lo vi interesante Y pues lo quise traer Y siempre pues Me han gustado bastante Estos tipos de juegos Y pues más que nada Lo que pueden hacer Lo que puedo hacer Es traer algunas guías Para que entiendan más Cómo Es que se debe De Pues de jugar Estos Más que nada Las dinámicas También subirle a nivel No es que sea Súper complicado Y que como lo veo Son 40 niveles No ha de ser Tan Tan largo ¿No? La travesía Porque pues si son 40 niveles Entiendo yo Que Ahora tengo que Esto es Totem Entiendo yo Que Es Es bastante Corto El trayecto Pero es más que nada Hablando aquí De las mascotas Que tenemos Este Las mascotas Sería muy bueno Conseguir una Más que nada Porque estas te ayudan A lo que sería Este Recoger el loot No tienes que estar Recogiéndolo tú Y más que nada Son Cositas que ayudan ¿No? Puntos adicionales Para tener un poco Más de rapidez Y recolecciona todo Recolecta Todo lo que sea Ya sea azul Blanco Te hace una recolección Total Ven ahí Cayeron unos cuantos Verdes Y la mascota Lo cogió Y ven más que nada Cuando se te llena El inventario ¿Qué hace? Si no tienes nada Bueno Que digamos Aquí estamos En el inventario Tengo Mira Tengo esta pechera Que es de 20 Que me da más crítico Y eso Y como no tengo Nada que funcione Ni tampoco voy por acá Y no tengo nada Tampoco Ni acá Pues lo que hacemos Es desmontar El equipo ¿Por qué? Porque aquí Igual que en otros juegos Vamos a necesitar Que Todos los materiales Posibles Para Poder Ser más fuertes Y más que nada Cómo se desmonta Todo esto Pero rápidamente Vamos aquí A desmontar equipo Seleccionar Si le dan Sin igual Va a meter Todo Lo que sea Material Lo que sea Más bien Este equipo Y lo va a echar Y lo va a desmontar Ya luego No servirá Eso Será algún tipo De guía Porque pues Si Vendría útil Para los que Son nuevos Jugando esto Y más que nada Porque pues Está interesante Mira Por aquí sale un boss ¿Dónde anda el boss? Mira ahí está Más que nada Porque sería interesante No sé Juntar gente En este juego Y eso Y pues Ya que es gratis Todos lo pueden jugar O eso Entiendo yo Me imagino que sí Podría ser bastante interesante A ver Muérase el señor Chamán Y más que nada Para hacer raids Y todo eso Se puede hacer No sé si se puede hacer PvP Pero El concepto del juego Está muy Porque muy bien Implementado Y pues Es algo nuevo Es un juego nuevo Así que tenemos Chance y oportunidad De ser alguien Y no sé si se pueda Como que Crear un clan O algo así La verdad es que no sé Ya veré Que tanta aceptación Tiene El juego Cuando lo suba En su momento Y eso Pues ya Ya veré Si lo continúa Lo continuaré jugando Porque pues Me interesa mucho El juego Este Como tal Lo continuaré jugando A ver que A ver como Como va todo Como funciona Todo Así que bueno Este no sé Terminando esta misión Por aquí Pues lo Le iremos dejando El juego Está bastante interesante Este Más que nada Pues es importante Se puede pescar También se pueden Recolectar minerales Y cosas por el estilo Esta Y este esqueleto Está bastante interesante Todito El concepto Y pues también Hay dungeons No vimos Alguna aquí Ya presentaré Luego En una En un próximo video Lo que sería Pues alguna dungeon Para que puedan Puedan más que nada Ver alguna Y eso Que sería Sería muy Muy interesante Así que Creo que por aquí Yo lo iré dejando Muchas gracias A todos los que vieron El video Recuerden suscribirse Si vienen Por Ember O Guardian O Ember Yo lo iba a decir al revés Si vienen por Guardian O Ember Recuerden suscribirse Porque pues Estaré Si me interesa Estaré subiendo Algunas guías Sobre el juego Para tener un mejor Entendimiento Un mejor aprovechamiento De lo que sería Al modo Al tiempo De subir Así que bueno gente Muchas gracias por todo Y nos vemos En una próxima ocasión Yo soy Daku Y hasta la próxima Adiós Adiós